y vamos a tener bachata bonao así que mi gente vamos a hacer una pequeña demostración con Ana Sardaña Jenny Ventura y lo duro duro aquí de Bonao vamos a tener Kiko La Magia y el Negro Dulce así que mi gente dame mambo si tu no quieres seguirme yo no te voy a obligar si tu no quieres seguirme yo no te voy a obligar todavía me siento ven para poder me ayudar todavía me siento ven para poder me ayudar pero antes de yo irme venciéndote la palabra pero antes de yo irme venciéndote la palabra voy a contarte una cosa que a nadie se le contara de una mujer que yo tuve y oye porque me dejó porque no tenía dinero y por eso no me siguió porque no tenía dinero y por eso no me siguió pero pasaron los años y mi destino cambió y mi destino cambió Dios comenzó a mirarme y yo me la suerte y yo me dejó los tiempos vinieron bueno mira como son las cosas hoy tu no quieres que yo mal a la fe hoy tu no tienes que irme y yo mal a la fe anda pidiéndole adiós el volverme a conseguir anda pidiéndole adiós el volverme a conseguir pero conmigo fallaste ahí recuerda que yo soy Juan Bautista alentio a ser perlado alentio a ser perlado y y y y y y y y y Ese tío te mandó a tomar la piel Ese tío te mandó a tomar la piel